...municipal y no menos importante, consolidamos un verdadero escenario de acercamiento entre autoridades y comunidad. Hoy, policialmente hablando, la ciudad de Puebla se divide en tres regiones, 10 zonas y 271 vectores de proximidad. Con un esquema policial sin cambios y por demás obsoleto, dimos paso a la puesta en marcha de la estrategia de vectores de proximidad. Cuyos esfuerzos están enfocados a combatir la delincuencia con mayor proximidad social mediante el rediseño del mando territorial y del respectivo despliegue policial. Con este nuevo enfoque, logramos acotar el espacio de responsabilidad para un eficiente control de la operación policial. Se optimizó el uso de los recursos mediante una planeación más precisa a través de la georreferenciación y el análisis delictivo. Disminuimos el tiempo de respuesta. Gracias. 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 Gracias.